...y conmemoramos el Día de la Virgen, ¿no? ¿De verdad? Así que... Nosotros somos The Five Mortal Tango y voy a hacer la introducción que dice algo así Buenos Aires, viejos barrios puateños y un sentimiento que crece día a día un poco de sueño y otro de realidad un poco de amor y otro tanto de muerte les voy a contar esta historia que crece en los burrios melancólicos enciende el fuego, deseos en lo más profundo del alma de cada ser Buenos Aires, el furor, la soledad que castiga a cada uno de los que habitan los suburbios de los bares, viejos, el alcohol, la melancolía que redunda en sus almas, pobres pero ricas de deseos, de conquistar algunos amores como todos quisiéramos alguna vez tener Ellos son mortales como la vida sufren, viven en cada momento están llenos de fuego y furor Ellos son Fire Mortal Tango ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!